Bueno, amigas y amigos de The Lion, estamos aquí con Cecilia en lo que es la Escuela de Nueva Acrópolis, puede ser, se puede decir, acá en Barbot. En la Casa de Barbot, 231, a media cuadra de General Flores, a media cuadra del Casino. Bien, queremos hacer una invitación porque va a haber una charla sobre mujeres, sobre las mujeres que tuvieron más poder, ¿no?, en la historia, más... Sí, la charla se llama Mujeres que Cambiaron la Historia, es para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, les cuento un poquito de qué vamos a hablar, todos los años nos gusta de alguna manera conmemorar, conociendo la vida de diferentes mujeres, en este caso elegimos cinco, de diferentes ramas de conocimiento, de la ciencia, del arte, de la política, de la mística, de la filosofía, les cuento cortito... No, tranquila, tranquila. Vale, bueno, vamos a conocer Aspasia de Mileto, que fue una mujer que vivía en Grecia, en el siglo V, ya por el apellido no hemos puesto. Sí, más o menos, por el nombre suena a griega, no antiguo. Bueno, Aspasia resulta que en esa época, bueno, la mujer no tenía acceso a la educación, ni a la vida pública, ni política, y fue muy importante porque ella fundó en Atenas una escuela de la retórica, que es el arte de hablar en público, y tuvo alumnos tan importantes como Sócrates. Ah, mira, muy bien. Conocido. Sin embargo, no se la conoce tanto a Aspasia. Por otro lado, vamos a hablar de una monja que vivió donde actualmente es Alemania, pero vivió en la Edad Media, se llama Gildegarra de Wingen. También en esa época las mujeres no tenían acceso a la educación, sin embargo, esta mujer escribió tratados de medicina en el siglo XII, que fueron utilizados en Occidente hasta el Renacimiento. Ah, como bueno. Sí, la menestirio Música, inclusive es una de las que empezó a relacionar el tema de cómo somatizamos las emociones en las enfermedades y cómo se reflejan en el cuerpo. Ah, mirá, ya hace tiempo que venía todo eso, porque hoy en día es como que es un poco más común, ¿no? Ese tema. Claro, pero imagínate esto, estamos hablando del año 1100. Claro, claro, claro. Por eso es una precursora. Bien. ¿De cuál venimos a América? Y vamos a conocer a Manuelita Sainz, que fue la pareja de Simón Bolívar. Bien. Que fue una guerrillera. Sí, hay que decirlo así. Sí, hay que decirlo así. Se la conoce como la amante de Bolívar, pero ella fue una mujer impresionante, sumamente valiente, rompió todos los esquemas de la época, se fue a la batalla, combatió, agarró las armas. Es una vida espectacular, así que les invito a conocerla porque es realmente inspiradora. Claro. Después vamos a hablar de María Curie. Ah, francesa, ¿no? Francesa. Bueno, María Polaga, pero se casó con Francia, se vivió en Francia y ella ganó dos premios Nobel. Exacto. Fue la primera mujer que ganó dos premios, bueno, la primera mujer que ganó premio Nobel. Y encima ganó dos. Y encima ganó dos. Pero además hizo unos descubrimientos muy importantes, por ejemplo, las radiografías que nosotros nos hacemos hoy, que son tan útiles, fueron producto de su trabajo con su esposo. Pero además fue una mujer que tuvo una vida durísima, tuvo que sortear un montón de problemas y sin embargo salió adelante. ¿Qué? Además fue la primera que dio clases en una universidad muy, muy famosa de París, que tenía hace 150 años de fundada, la primera mujer que dio clases fue ella. Así que bueno, estas son las, bueno, perdón, otra muy importante, que es Josefa Palacios, que es una pintora coloniense. Ah, bien, y sí, es una locatela. Claro, por supuesto, me gustó mucho descubrir, gracias a una alumna, descubrí la vida de esta pintora, que vivió en el siglo XIX, que es la primera pintora, una de las primeras pintoras que se conoce del Uruguay independiente. Bien. Y ella pintó el desembarco de los 33 orientales. Ah, mirá. Antes que Manuel Blanes. Bueno. Así que esta... Buena historia. Sí, es una historia fascinante, sobre todo para la gente de acá de Colonia, porque es una local y muy poco conocida. Así que bueno, esas son las personas que vamos a conocer. Te iba a preguntar, ¿cómo llegas a buscar esas cinco personas? Porque me imagino que debe haber un montón de mujeres y a veces para hacer una charla es tan difícil dejar una afuera. Me imagino que es medio complicado decir, bueno, dejo hasta afuera, hablo de ella, hablo de la otra, debe ser. Bueno, la verdad que me costó mucho, porque además llevo casi diez años dando charlas en el Día de la Mujer y he tratado de recorrer y descubrir mujeres que no son tan conocidas. Claro, claro. Y bueno, tuve que elegir, traté como te decía, de encontrar una que fuera filósofa, otra que fuera filósofa. Sí, sí, que sean de distintas ramas, digamos. De distintas ramas y sobre todo también que tengan una vida interesante, ¿no? Que hayan... porque no es solamente conocer su vida, sino usarlas como inspiración. Porque hay que pensar que vivían en un contexto muy difícil. Sí, sí, sí. Y sin embargo rompieron con todo y salieron adelante. Bien, bien, bien. Bueno, ¿para cuándo sería la charla? Contra un poco la invitación. Invita a la gente, invita a las chicas, padres y hombres también. Por supuesto, pueden venir todos y todas y todos. La charla es el viernes 10 de marzo a las 19 horas. Es en Washington Barbot 231 a media cuadra de General Flores, como les decía, a media cuadra del casino. En la mitad. En la mitad de la cuadra. Ahora, pueden inscribirse por el celular por WhatsApp 092-947-931 o por el Instagram Nueva Atropolis Colonia. Bien, bien. Les pedimos que se inscriban porque tenemos cupos limitados. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, la invitación está hecha. Amigos y amigas también. Para que puedan venir a disfrutar esta hermosa charla, no se van a repetir porque cada charla está buena. Bueno, yo vine a una sobre Egipto. Los símbolos de Egipto. Los símbolos, estuvo mortal. Así que los invitamos para que vengan este día viernes a las 7. 19 horas. 19 horas. Gracias, Juan. Vamos arriba, vamos arriba. Gente, los invitamos. Vamos, vamos arriba. Gracias por ver el video.